Está a punto de iniciar el 2020 y aunque se vienen nuevos retos, para la selección mexicana significa una década más de cargar sobre su lomo una de las deudas más grandes que tiene con la historia, el famoso quinto partido en las copas del mundo. Los últimos intentos fallidos fueron en Sudáfrica, Brasil y Rusia, pero no es solo una década, se trata ya de una maldición como muchos la llaman y que ha pasado de generación en generación por más de 30 años. Es una loza, un auténtico dolor de cabeza que si México no puede superar en Qatar 2022 y en la Copa del Mundo que organizará junto con Estados Unidos y Canadá en 2026, se habrán cumplido 40 años y entonces el quinto partido se habrá convertido en un pasaje histórico camino al medio siglo de vida. Para entender mejor el impacto negativo del gran pendiente mexicano, hay que remontarse en 1986, la primera y la única vez que el Tri llegó al quinto partido, justo cuando fue sede del Mundial. El mejor futbolista del mundo en la actualidad, Lionel Messi, aún no nacía y Cristiano Ronaldo apenas tenía un año de edad. Rafa Márquez tenía 7 años y aún siendo niño y adolescente vivió el trauma como aficionado en Estados Unidos 94 y Francia 98, sin imaginar que la amargura le pasaría factura en los siguientes 5 Mundiales en plena cancha. Sin contar Italia 90, donde México no participó por una suspensión, son 7 Mundiales en los que ningún técnico del Tri ha hallado el antídoto responsabilidad que ahora le concierne al Tata Martínez.